Es una maracuyá y se lo está comiendo. No, se lo va a llevar para refresco. Ah, ya, se lo está llevando para su refresco. Aníses sus sugirimientos raros. No son raros. Bueno, no son raros. No sé cómo pueden fijarse en los demás si yo estoy pendiente en el camino. Yo me distraigo hasta que me caigo. Ahí está el camino está bonito. Deja de rascarte. Por más increíble que parezca, no he sudado ni una gota de sudo. Ok. No he botado ni una gota de sudo. Simplemente he sentido que he querido sudar, pero no he podido. El aire que acá es fuerte. Seca. Te seca el toque. ¿Qué es eso? ¿Se come? No, se corta la cerdita. Mira, un cerdito ahí. Hola, chancho. Ven, qué rico. Hay más casas. Y no escucho el río otra vez. Ya lo escucho, ya lo escucho. Ya escucho el río. Seguiremos bajando por acá. Ojalá que no. Escuche el río más cerca. ¡Qué huele rico! Tengo un hambre. No he desayunado nada desde que me he despertado. En Perú, Rui, vamos a desayunar. ¡Huele a guiso! Un niñito orinando. Hola. Y ahí está el río. En el puente que estamos a guiarle Champions. Acá hay rocas, pero no dejar de grabar. Porque ya estamos cerca. Sí se puede. ¡Avanzad! A ver. Espero no caerme. Ok. Ha sido corto el camino de rocas. No tan fuerte como el de arriba. Un caballo acá, en el camino. Hola. El puente. Otro caballo. En el camino del carro. ¿Y por dónde venimos? El río. ¿Cómo se llama este río? Uctubamba. 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 Es Bamba. ¡Wow! ¡We are the champions! No sé inglés. ¡Hermoso! Chayla, apunta allá. ¿Estás quitando por allá? Póntale, póntale. Miren a Chayla. A mí, tómame. A mí, a mí. Póntale. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Estás lavando. ¿Qué es ese? Este es un buen tenero. Ahora sí, le voy a tomar mis opciones. Muy bien. ¡Miren! Buenos días. Hola. ¡Miren! ¡Miren! Charco Charco Vámonos Canita nos va para atrás Y nos espera Vamos a limpiar Ya estamos Llegamos 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 Sonido